Me encuentro destrozado, indignado que la parejita más linda de Dota 2 decida separarse nuevamente, justo cuando la tercera temporada de la maldita timba estaba en auge. Estos dos deciden acabar con todo y anuncian que ya no seguirán saliendo, porque Olenka se irá dos meses a España. El anuncio, el anuncio es que yo a partir del día de hoy ya no estoy viendo con Olenka, ¿ok? De todo esto me dio mucha lástima, como pilotivo Kalinowski daba la noticia con la voz entrecorta, dando la impresión de querer quebrarse en vivo, dejando como mensaje, esto me servirá para motivarme y bajar por fin de peso. Quiero utilizarlo como motivación, ¿no? Quiero utilizarlo como motivación. ¿Cómo me sacraron, dame mucho bello? Quiero utilizarlo como motivación. Pero esto no es todo. Al final Toro Gaming menciona que pronto también irá a España, pero es esto. Ya. Les voy a decir algo de una vez para que no piensen que yo estoy yendo a recuperar o estoy yendo a pedir perdón. ¡Ja, ja, 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 ja! Y no estando con esto, tu lagarto amenorado Luján Carrió. O sea, ya no están sal... Se hunden en el pozo Cof Cof. Le están saliendo, pero vaya a España, pero no necesariamente tiene que ser con... Opina sobre esta... Solamente se ve a España porque... que no habrá sido el culpable de todo esto p*** que pena bro osea de verdad a mi me da mucha pena y yo no se quien ha tenido la culpa de todo eso al menos a él lo cambiarán por un español comencemos antes de dar por terminada la tercera temporada de la maldita timba recordemos un poco que pasó hace unos pocos días como ya muchos sabrán Iwo y Olenka vinieron a Chile en este viaje se vio como estos dos tórtolos no hacían más que atacarse Iwo se convirtió en un duende mañoso rebelándose contra el olenquismo y Olenka lo humilló a más no poder dejándolo como siempre como el bufón que es por ejemplo si tú tuvieras que hacer tu cv o tendrías que postular una chamba porque bueno ya el streaming murió lo que fuese ¿qué pondrías en tu cv? eh perdón administrador es una broma lo que me estás viendo ¿no? ¿de verdad pondrías eso cuando no has trabajado de eso? pero no he trabajado de eso, si he trabajado por el día antes no al 100% pero si he trabajado ya bueno ok ¿ser administrador de un restaurante? administrador del restaurante de su papá ya jajaja eso bueno este video queda para todas las empresas que en algún momento dijimos que ir a trabajar ya saben que su cv es inventado con todo esto ya dicho Toro Gaming al regresar a Perú decide dar una importante noticia yo que voy a poner un chicos ha llegado el momento del anuncio importante ya voy a hacer un anuncio en cero mega importante hermano y espero que me preste atención porque es la última vez que lo voy a decir yo gente sacar el stream me voy a incasecto que re definitivamente Toro Gaming empieza casi a tartamudear el mundo en la garganta le cambia el tono de voz y dar su triste noticia ok de una vez sin ir de es que es un poco difícil hablar porque sinceramente no debería ya pero lo he pensado lo he pensado y ya no quiero tener más chongo con esto no quiero tener más que que no quiero estar tocando este tema como si o sea jajaja 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 Toro Gaming suelta la noticia con la mira al piso a partir de hoy ya no estoy saliendo con Olencar nuestro último intento amoroso ha fracasado ni siquiera para ustedes sino con la otra persona ¿no? porque bueno hay cosas importantes que han sucedido ya el anuncio el anuncio es que yo a partir de el día de hoy ya no estoy saliendo con Olencar ok de repente voy a tratar de mejorar yo como persona ¿no? o sea jajaja 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 Toro Gaming quiere dejar en claro las guaguitas que no piensen mal sobre Olencar ya que justo están terminando cuando ella viajará a España pero ¿de qué estamos hablando? que terrible coincidencia esto para las guaguitas mal pensadas Igu estaría quedando nuevamente como un Toro Gaming eh hemos quedado y ustedes saben que ella se va a ir a Europa ¿no cierto? ustedes saben que ella se va a ir a España como dos meses eh no tiene nada que ver con el tema de que ella se va por si acaso o sea oh my god un tema aparte ¿ya? pero justo se ha dado la casualidad que también faltando pocos días queremos eso ¿no? eso de que me utilizaron hermano no sé cómo podría una persona utilizarme o sea en todo caso si es que fuera así si es que se vería de mala manera yo estaría utilizando a ella también ¿no? así como ella me estaría utilizando a mí no tiene nada que ver hermano ya jajaja 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 ya que la mayoría de guaguitas a veces lo interpretarán de la peor manera en pocas palabras pilotivo Kalinowski pronto se irá también de vía a España ya pero o sea puede ser de que les voy a decir algo de una vez para que no piensen que yo estoy yendo a recuperar que lo han comprado antes y no no quieren explotó los mensajes eran brutales uno lo llama cachudo o sea ya habían comprado otro le dice irás a buscarla vas a ir de arrastrado puedes conocer al español de tu voladora en resumen todas las guaguitas empezaron a mofarse de toro deño no bastando con esto podemos apreciar como uno de los actores principales de la maldita el hombre que se timbió a olengir y que inició toda esta novela dramática tu lagarto manerado sideral Luján Carrillo se conmueve por un precio esas imágenes me cagan me cagan este cuadro chicos me acuerdo que hay puño y letra le dice esto y Wito es más valiente que Thor más guapo que Star Lord más tierno y Wito que Groot es el chapulín colorado que Hulk yo le hice eso el chapulín colorado más fuerte que una lechuga luego el lagarto manerado sin sangre en la cara se pregunta quien habrá tenido la culpa de esta ruptura amorosa puta que pena brother osea de verdad a mi me da mucha pena y yo no se quien ha tenido la culpa de todo eso se hace el huevon no? se hace el imbécil el que no sabe por qué taj míralo, míralo cómo disfrutaba, míralo míralo desgraciado pero de qué estamos desgraciado cuando todo el mundo sabe que esto inició con la maldita timba desde ese momento la vida de Toro Gaming se vino para abajo quedando como el bufón máximo de la comunidad de Dota pero si Olenca ha hablado con Sideral yo te juro que nunca más le voy a hablar a Olenca ¿sabes por qué tío? porque mira huevón cómo vas a hablar por teléfono con un imbécil responde así huevón o sea qué significa esto loco pero te la cachaste o no pero no tiene nada que ver pero huevón qué significa esa mierda tío se hace el huevón terror por tu lado y yo por el mío ¿no? pero ya pues igual ya lo sabes y ya este ya bueno ya te contaré el huevo pero ya todo huevo se llegó igual ya pues igual ya lo sabes y ya este ya bueno ya te contaré el huevo te contaré el huevo si nunca hubiera sucedido ese baile artístico entre Olenca y Jahanma me pregunto como hubiera sido la historia gente escuchenme esta huevón ya lo voy a decir lo voy a decir porque ya me llegó al pin todo pejón esta huevá es armado pejón es armado se han puesto de acuerdo o sea ya me apla igual me llegó al pincho ya lo sé no lo digas Tamaren pero ya lo sabes es mentira lo que ya este ya volviendo este chico va a ser armado va a ser verdad vida real IRL si si nunca hubiera sucedido ese baile artístico entre Olenca y Jahanma me pregunto como hubiera sido la historia pudo terminar peor no cabe duda quien sabe quien sabe con o puedo quedar muy bien no hubo otra relación tan intensa como la del madurismo no se sabe man dos mundos diferentes que intentaron amar toda costa lamentablemente justo esta pareja se rompe de nuevo cuando Olenca viaja a España una coincidencia una coincidencia bastante rara que deja mucho a la imaginación de guaguitas mal pensada yo por mi parte estoy muy contento con el show que Olenca ofreció en esta tercera temporada Olenca lo dio todo se entregó al show por completo humillando más de la cuenta pilotivo y eso es lo que importa sacándonos muchas sonrisas como también Iwo o su papel como Toro Gaming realmente impresionante como ha tanqueado ese papel durante tantos años no esperaría nada menos del precursor del madurismo o del pensamiento jajaja 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 y fornication ya andate a tomar no más concha tu madre mi corazón deja encantado me toma mi mano en el instante te volví a encontrar host del popito, ¿no? host de tu esposo muchas gracias Masoko por irse host un besito para ti mira, voy todo con los cachos los cachos que me pusiste desgraciado los cachos que me pusiste desgraciado llegaron los cachudos cachudas tú y yo cachudas tú y yo